La Policía Nacional informa que tres agentes del orden público resultaron con herida por parte de un hombre con amplio historial delictivo quien era activamente buscada por la institución lo cual enfrentó a los agentes policiales cuando se encontraban en compañías del Ministerio Público los cuales le iban a realizar un allanamiento a su residencia. Este hecho ocurrió en el sector El Embrujo 2 de esta ciudad de Santiago El Ociso respondía al nombre de Edwin de Jesús Fernández al archivo de 32 años quien era activamente buscada por la participación de la muerte de seis personas y herida de bala de otras ocho personas entre ellas dos agentes policiales en fecha y en distintas sectores de esta ciudad de Santiago Los agentes heridos responden a los nombres de los sargentos Juan Francisco Antonio Cuevas de 37 años Juan Carlos Durán Hernández de 34 años y el sargento Norberto Alejandro Bernardo Colón perteneciente a la unidad SUAD quien se encuentra ingresado en un centro de salud de esta ciudad de Santiago El hecho se produjo cuando los agentes policiales en compañía del Ministerio Público se presentaron a un apartamento en el sector El Embrujo 2 a realizar un allanamiento mediante orden judicial al nombrado Edward de Jesús Ariachivo quien falleció al enfrentar a los agentes policiales el cual se oponía a ser arrestado y con las armas que poseía enfrentó a los agentes policiales Al momento de realizar dicho allanamiento se ocuparon tres pistolas calibre 9 milímetro accesorio para pistolas una gorra militar con rango de sargento 10 tarjetas, SIM card y otras evidencias que están en poder del Ministerio Público De igual forma, en el allanamiento realizado se ocupó un vehículo y su pareja sentimental está detenida en la División de Homicidios para fines de investigación También ven el Chivo conjuntamente con los nombrados Abelito Contrera Contrera alia Naso y Jorge Luis Guzmán Collado alia Babadí Babadí hirieron de bala a los rasos Reymi Andrés Ramírez Vázquez y David Veras Jiménez el pasado 20 de julio del año en curso en un sector de esta ciudad de Santiago le hacemos un llamado a estos dos individuos para que se entreguen y se pongan a disposición de la justicia no obstante la policía está detrás de esto para apresarlo y someterlo a la acción de la justicia a todos a todos a todos Gracias.